Bueno, estamos de regreso y hoy nos dio la oportunidad de visitar al poblado de Pentaquillas. De hecho, pues estuvo lloviendo un buen rato, así que pues después de que se quitó, pues nos dio la oportunidad a través de subir el dron y checar un poco lo que es la zona afectada. Es la parte de donde desemboca el río Huacapa, pues ya bajó algo el nivel del agua y pues hasta ahorita se están viendo ya las afectaciones de lo que son en la ciudad. Más que nada pues por los socavones que se están haciendo a los costados del río Huacapa. Esto provocado pues por los drenajes que instalaron plásticos que no soportan lo que son las presiones de agua. Y pues la verdad pues se necesita rehacer o hacer un nuevo esquema, un nuevo proyecto para arreglar toda esa zona para que no se vuelva a tener este tipo de afectaciones. Pero pues bueno, ya le corresponde a nuestras autoridades, pero mientras les dejo algunas imágenes aéreas de cómo se encuentra la zona de Pentaquillas, que es este poblado de Chilpancingo. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!